Yo la Germánica la conozco de los 7 años. Nosotros cuando llegamos de Mar del Plata, bueno, la primer fiesta que vinimos la familia fue la Germánica. Un orgullo, una alegría realmente verlo reconstruido, porque en aquel momento cuando vinimos nosotros estaba medio, después cada vez peor, 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 hasta que estaba destruido. Y ahora realmente una alegría de verlo de la forma que lo veo y felicitando a la gente que con todo empeño y sacrificio han logrado esto. Recién hablábamos con un funcionario del municipio y nos decía esto nos jerarquiza como ciudad. Totalmente. Esto, a ver, la Germánica siempre históricamente fue la mejor, la más grande capacidad. Esta es bastante selecta, es un lugar impecable y realmente, bueno, para conservarlo y para Torquins es algo importantísimo, y te lo digo como gastronómico. Así que, sí, realmente muy contento por el lugar y la reconstrucción que han tenido. Reciente veíamos charlando con integrantes del grupo de trabajo de la Germánica. ¿Qué le has podido decir y qué te ha comentado de este lugar? Porque para eso era un sueño prácticamente inalcanzable. Bueno, lo han concretado en definitiva. Sí, en realidad, bueno, estaba hablando con Tato Keller, ex compañero de la secundaria, bueno, alemán también. Y bueno, las felicitaciones por eso y especialmente, me estaba comentando lo de Horacio Gransi, que fue una de las personas que puso el tema gran parte de este emprendimiento. Y bueno, felicitarlo Horacio, por supuesto, con su humildad y su bajo perfil. Y realmente hay gente que ni siquiera lo conoce. Y Horacio realmente es algo de admirar y de destacar, por supuesto. Bueno, no hay techo ahora para la Germánica, porque realmente, lo decían los intendentes de la Comisión Delectiva, están abiertos a recibir propuestas, porque bueno, este es un lugar fantástico y obviamente se presta para un montón de cosas. También hay que cuidarlo, obviamente. Ese es el tema, porque uno puede tener abierto al público y demás, pero bueno, hay que, no digo seleccionarlo, pero simplemente cuidarlo y con ciertas pautas de mantención. Simplemente estamos hablando de un piso de pinotea, que construirlo nuevamente costó una fortuna. La pintura, el techo espectacular, cómo ha quedado. Y bueno, realmente, entre todos lo tenemos que cuidar. No hay mucha opción acá para tener algo de calidad como lo estamos teniendo.